Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a José Tabarro Show. ¿Qué haces aquí? No, perdóname. No puede. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Café de Expreso. El día de hoy tengo un gran invitado, mi querido amigo José Tabarro Show. Hoy vamos a hacer un video invitando voces de yoga. Claro, pero no cualquier tipo de voces yoga, voces extremas. Voces realmente especiales. Sí, bastante, bastante alocadas. Voces en parejas. Sin compromiso. Bien, vamos a darle. ¡Vamos a comenzar! Vamos a empezar con una pose bastante sencilla. Y es esta que está aquí. No me agarro. Chupar. ¡Hala! 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 La pose número dos. La posición del yoga. ¡Hala! ¡No! Ay, que se siente nadie. Viene la pose A de amor. Esta que está aquí. ¿Por qué? ¡Poco! ¡Tenemos los ojos caros! Me está sopando, me está sopando, así de... Está muy de atrás. 12, 1, 5. Me da como hoy el castigo porque yo era medio raro. Me da como miedo porque no sé cómo es. Ahorita vamos a estar en la pose número 6. ¿Qué vas a hacer? 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 No estoy en serio. Qu bubbleg schwanza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás en serio? Sí, es que encantado. Hay algo tan bien. Vamos a llegar. ¿Lo voy a hacer? ¿Qué? ¡Oh, qué tío! ¡Pues sí! No, 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 no ¡No te das! ¡No te das! ¡No te das! ¡No te das! Y ahora vamos a hacer una pose que es la pose número 7 de este video. Creo que es la única que realmente no vamos a hacer. Creo, la única hoja no creo. Si, no, 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 no. Es 7, es 7, es 7, es 7, es 7, es 7, es 7. Y con 3, es Amar Gómez. Ahorita viene la pose número 8. La llamo Fusión Amoré. Ah, la pelita, la pelita. Ahorita vienen las poses más difíciles. Las más complicadas. Las últimas de despierta. La última en pareja para ser más pesada. Claro que sí. Ya saben que les sirve en pareja. No hemos logrado ninguna pose. Vamos a mostrarle de qué pose estamos hablando. Ajá. No lo vamos a lograr. No. Déjame decirte que no lo vamos a lograr porque no hemos logrado ninguna. Y bueno, este video no lo intenten en casa porque realmente es muy agotador. Así que la única orden que les voy a dar es que comenten aquí abajo qué posición les gustó más, cuál hicimos bien y cuál les dio más risa. En mi opinión todas dieron bastante risa como pudieron ver, pero no nos salió ninguna, no nos salió ninguna. Sean sinceros, sean sinceros, nos servimos para esto. Y sin más que decir. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de José Tavares Show. Dale me gusta a este video y click a un botoncito rojo. Pero no solo algo yo, que también se suscriban a tu video. Claro, por eso iba a decir que se suscriban a este botoncito que hay aquí abajo. ¿A cuál? Suscribirse. ¿A cuál? Suscribirse. Ya, cha, 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 muérdala.